Colombia es un hermoso ¿Qué es esto? La vez que prohibieron las empanadas en Colombia ¿Qué? ¿Es esto real? ¿Is this real? Un hermoso país que a ratos puede parecer un lugar mágico lleno de cosas bellas, como en Encanto Y a ratos puede parecer una zona de guerra abandonada por Dios Como en Narcos, o esas películas extranjeras de los ochentas En las que Bogotá no parece ser más que una cabaña de palo y tres gallinas Y en otras ocasiones completamente reales, como en la historia que contaremos el día de hoy Veremos que aparece una caricatura de bajo presupuesto Advirtiendo sobre los daños de no tomar ácido fólico durante el embarazo Porque a veces en este país se logran hazañas que, honestamente Merecen ser inmortalizadas en un video de internet Así que, el día de hoy, te contaré sobre uno de los eventos más extraños de la historia de Colombia Que ocurrió apenas hace tres años Donde todo inició porque a un pobre hombre lo mataron por comer su empanada Polémica que desató casi colapsa al país O, bueno, a la parte del país que quería poder comer empanadas sin esconderse de la policía El día lunes 11 de febrero del 2019 Hacía una bella mañana en el barrio La Castellana Un acogedor barrio en una zona residencial al norte de Bogotá La capital de Colombia Cuando Steven Claros salió con unos amigos a comerse una empanada Como todos los días en un puesto de empanadas por la calle Ese día, la zona parecía estar un poco concurrida Porque habían siete policías uniformados parados cerca Steven pensó que probablemente era algún operativo de tránsito o algo así Como es común en la zona Por lo que continuó, acompañado de sus amigos, hacia el puesto de empanadas Entonces, como era costumbre, se compró su empanada, le dio un mordisco y le puso ají En ese momento, los policías le pidieron su cédula Y antes de que pudieran decir abuso de poder, le dijeron que era para ponerle un comparendo O en otras palabras, una multa por el uso indebido del espacio público Multa que acabó sumando 883.324 pesos colombianos Hermano, no dejan chambear O enrededor de 254 dólares americanos en ese momento Esta es la versión de la historia más aceptada Como la cuenta el mismo Steven Poco después de que saliera a la luz La policía dijo que Steven y sus amigos se les había advertido que no compraron las empanadas Porque estaban en un lugar donde se violaba el espacio público Pero todos estamos de acuerdo con que nadie en su sano juicio Arriesgaría su pellejo con la policía colombiana por una empanada Así que lo más lógico es suponer que no les avisaron Como dijo Steven Claros Una vez este incidente empezó a salir en las noticias Explotó en popularidad Junto con la impresionante indignación que algo tan ridículo obviamente iba a generar Y una cantidad espectacular de memes Además de personas comiendo empanadas a modo de protesta fuera de los CAIS Que son pequeñas estaciones de policía en distintos puntos de la ciudad Pero la cosa no se detuvo solamente en este comparendo Porque si eso hubiese sido todo, este video no existiría Bueno, pasa que la coronel Sandra Liliana Rodríguez Oficial de Supervisión de la Policía de Bogotá Dijo que toda la situación servía como, y cito Invitación a los ciudadanos para que conozcan la ley 1801 Donde deben comprometerse con esta actividad De no comprar al vendedor en espacio público Porque al hacerlo, yo estoy propiciando esa mala conducta Yo no sé ustedes, pero las mejores empanadas son las del puestico de la calle Y nadie me va a cambiar la mentalidad No digas mamadas Mary Jane En otras palabras, la policía justificó abiertamente el comparendo Lo que inició una cadena de eventos que nadie se hubiese esperado apenas una semana antes Verás, alrededor de 7 días después de que Steven Claros recibiera su comparendo Y ya cuando era un caso viral y ampliamente conocido Un video salió a la luz en redes sociales En el que dos policías le estaban haciendo otro comparendo a una mujer En la localidad de Teusaquillo En Bogotá también Y se puede escuchar como las personas a su alrededor Dicen que le están poniendo la multa solamente por preguntar el precio de una empanada Curiosamente, ninguno de los policías se detiene a aclarar nada Y es más que obvio que la mujer no es ninguna criminal De hecho, se le ve sentada riéndose de lo ridículo de la situación El video llegó a 800.000 reproducciones y 50.000 compartidos a las 3 horas de ser publicado en Facebook Y el lunes 18 de febrero, la mujer en cuestión apareció en Blu Radio para contar su historia Según ella, al llegar a su trabajo no había desayunado Así que salió a un puesto nuevo en la calle y preguntó que precio tenían las empanadas Ahí cuenta que se le acercó un policía Y que le dijo que si compraba la empanada le iba a poner un comparendo de 800.000 pesos A eso, ella le responde que le parecía la cosa más ridícula del mundo Que le pusieran un comparendo solo por preguntar el valor de una empanada A lo que el policía le responde que era un irrespeto lo que acababa de decir Y que por eso le iba a hacer el comparendo Ahí es que empieza a grabar una de sus compañeras Y se sabe que la persona que vendía las empanadas también fue multada y le quitaron el puesto Por si fuera poco, la policía metropolitana de Bogotá Grande policía de Colombia Fijándose en los que están intentando chambear y no en los rateros de la calle Bogotá se pronunció al respecto ese mismo 18 de febrero Donde dijeron que el comparendo no fue por comprar la empanada Sino por irrespeto Y pusieron el video viral en cuestión como evidencia de la agresión verbal Literalmente, el registro del comparendo dice que fue por irrespeto a la autoridad Así que como absolutamente todos esperábamos Una respuesta así solo aumentó exageradamente el nivel de indignación de los colombianos en redes sociales Y por si fuera poco, otra vez Apenas al día siguiente del incidente de la mujer en Teusaquillo Un hombre que vendía empanadas en el barrio San Patricio hacia 4 años Fue multado por infligir la misma ley que la del caso de Steven Claros Y este caso también dio sus rondas por internet Todo esto ya no solamente generaba indignación Sino pánico ¿Qué pasa con ese tombo? Los dos valientes iban a hacer su empanada challenge ¿Por qué bailaban? Y a comerse una empanada al frente de los policías Pero el común de la gente simplemente comenzó a alejarse de los puestos ambulantes Los puestos de comida por la calle De hecho, muchísimos puestos ambulantes dejaron de circular temporalmente Y dentro de las universidades públicas, por ejemplo Se empezaron a vender empanadas furtivamente Sí, todo esto alimentó una red clandestina de tráfico de empanadas Porque ya que había mucha demanda, pero varios vendedores ambulantes tenían miedo de salir Para no ser muy... ¡Ay, grande! Colombianos comiendo empanada al frente de los tombos ¡Cómo nos gusta torear! ...algunos estudiantes con mentalidad de tiburón Decidieron hacer sus propias empanadas Y llenar el vacío durante el tiempo que tomara esta crisis empanadosa Ahora, debo aclarar dos cosas Primero, obviamente la ley no prohibía las empanadas directamente Y segundo, la última parte que acabo de mencionar Sobre el tráfico de empanadas Es algo más anecdótico de mi parte En ese momento, yo era estudiante en la ciudad de Bogotá Y tuve varios amigos en distintas universidades Que ahora preferían salir a comprar su comida a puestos no ambulantes O que aprovechaban y compraban de esos nuevos proveedores dentro de la misma universidad Por lo general, en las universidades no se permite vender dentro de la institución Por lo que sí o sí tenían que ser furtivos Y así de fácil, se llegó a lo que era prácticamente un estado del terror en contra de las empanadas Que aunque no estaban realmente prohibidas por ley La crisis llegó a tal punto que, tras otra semana y otro incidente En el que dos hombres fueron multados por comprar empanadas en el Transmilenio Que es el Servicio de Transporte Público de Bogotá La policía se vio obligada a aclarar públicamente Que no había una orden directa de perseguir a quienes compren productos en puestos ambulantes Porque este era el rumor que corría en ese momento Que nadie estaba a salvo si compraba comida en la calle En especial, empanadas Y en especial cerca de un policía que necesitara dinero Todo esto ocurría gracias al artículo 140 del nuevo código de policía En específico el numeral 6 Que prohíbe promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas vigentes La palabra nuevo, cuando hablamos de este nuevo código de policía Va con las comillas más grandes del mundo Porque había entrado en rigor desde 3 años atrás En 2016 Pero las consecuencias de ese cambio apenas se estaban sintiendo El artículo 140 era los Esa es la razón por la que a nadie le gusta un goto Eficientemente vago y amplio como para dar paso a situaciones como las que acabamos de ver En donde era más que claro el abuso de poder de parte de algunos policías Por el lado de Steven Claros, tuvo que hacer un curso pedagógico para bajar el precio de la multa Y tras un mes de ser pagada por los insaciables Unos influencers furis colombianos Se determinó que había que devolverle el dinero Porque la aplicación de la norma fue claramente desmedida Respecto a la ley, ya se había empezado a discutir abiertamente una modificación del artículo Una de las 3 demandas en trámite en contra de esta pieza de legisla Ahora entiendo el miedo de Zane ¿Cuál miedo? Para rematar Ahora mismo Medellín está lleno de gringos Están echando a la gente de sus casas para subirles el precio por los gringos ¿Qué les van a tener miedo? La situación había pasado a la corte para su estudio De hecho, y gracias al escándalo Fue promovido un proyecto de ley Que tras varios debates y unos 4 meses después del incidente Fue aprobado Esta ley, conocida por algunos Como a Peli, hermano, y no solo a Peli Conozco a 3 personas diferentes Que les han hecho lo mismo No mames Aparte de Peli, pues Pobre Peli Y pobre Bloom Gentrificación Unos como la ley empanada Fue aprobada en junio del 2019 Y además de ayudar a legalizar hasta cierto punto Y dar garantías a los vendedores ambulantes Acabó con la posibilidad de ser multado por comprar empanadas en la calle Así el vendedor no tenga los permisos necesarios o algo así Y respecto a la demanda En octubre del mismo año La corte declaró el artículo como exequible Es decir, constitucional Pero a la multa de los compradores Completamente inconstitucional Así que después de meses de polémica Ganaron las empanadas Y se evitó el colapso del país una vez más Gracias en gran parte a los memes de Facebook Lamentablemente Eso no significó el fin de estos abusos de poder Como se vería en los meses siguientes Pero por lo menos las empanadas Ahora estaban sanas y salvas Entonces, espero que este video te haya gustado Esta es una nueva sección de Ok, God